Televisión y Movimiento Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a este subprograma de MBM Deportes. Yo soy Nenina Ortiz y como siempre, usted sabe, las risas de mis compañeros también les dan la bienvenida a ustedes. Ellos son Gustavo Gutiérrez y Pablo Vázquez, chicos. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué pasó? Gustavo, ¿estás enojada? No, ¿por qué? Es que te ves muy seria. ¿Sí, tú crees? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya sabes que los días de una mujer no todos son iguales y usted, señora, pues me ha dejado en frente. Así es que no me preguntes eso porque las mujeres sí somos muy así. Y al rato estamos bien contentas, al rato estamos... Qué raro con ustedes, ¿no? Sí, la neta, pobres hombres los entiendo. Pobres hombres los entienden. Muchísimas gracias por entendernos. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues ahí está la información para todos ustedes. Hoy jueves, chapu, siguen ellos. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Pablo, ¿cómo estás? Igual te veo muy serio. ¿Qué? ¿Estás enfermo o qué? Un poquito malitos, un poquito malitos. Pero vamos a salir adelante. Así como salió arriba el equipo de Alebrijes de Oaxaca. También le vamos a ir. Sí, está bien, está bien. Déjalo. Ahorita porque está muy... Pero ya al rato... Oye, Alebrijes. Sí, por eso estamos... Vamos a salir todos. Yo estoy feliz por eso. Qué bueno, está bien. Oye, pero ¿qué tal los mensajes que decían? ¿Qué tal papá? ¿Qué tal papá? ¿Qué tal papá? ¿Qué tal? No, pues ahí está, pues qué bien por... La verdad, jugó bien Alebrijes de Oaxaca. Eso lo vamos a comentar en un momento más. Pero bueno, ahí están resultados estos momentos. Y bueno, chapos también, encarrilados y tigrillos, ni se diga así. Y es que los tres teams, los tres equipos están haciendo un gran trabajo. Así es. Y bueno, mientras tanto también nuestro público querido puede comentarnos, hacer algún saludo al teléfono del estudio que es el 205-6300. Si están todas las líneas ocupadas, usted puede hablar. Al siguiente número, Gustavo. Es correcto, 951-220-5419. Oye, no había dado cuenta de algo, fiel. ¿Qué? Se está dejando el bigotaje acá. Sí, sí, sí. Es que es lo que vamos a apostar mañana. Es lo que vamos a apostar mañana con el señor Alfredo. No, por eso hay que dejarla. Se va dejando la barba del canal. No, no, sí. El año pasado yo me dejé la barba. ¿Será que no iba la dejé? ¿Será que no iba la dejé? Para que el señor Alfredo Cansejo de lo que estamos haciendo. Oye, me acabas de decir por el chuchero que conste que este bigote chocó milero. Ajá, pues claro, así como el pitcher de los Rangers de Texas que también ibas a dejar a su noche. Ah, ahí está, ahí está. Vamos, poquito a poquito, pero cuidado. Y si no, pues ahí me van a apoyar mis dos amigos de las cámaras que tienen, mira, la barbota. ¿Qué boludo? Ay, de verdad. No, no, yo tengo unos buenos remedios para que salga más barba. Ah, pásalo. Sí, se puede untar este. No, pero lo va a vender, no lo va a dar. Oye, ¿y no tienes uno? Si quieres untar, te dicen que hay un chile cuaresmeño que te lo untan. ¡Esta nadie! ¡Oh, neta, neta! De verdad, el público querido puede... ¿Será cierto? Sí. A ver, participa. De los chiles más verdes es el chile serrano. El que sepa, ¿no? El chile serrano se lo untan en la barba y me cae que dice que no sé qué corte tiene el chile. Sí, grabarlo, yo me lo voy a untar. Porque ¿te has dado cuenta que hay champús de chile? Sí, sí, sí. Bueno, ya saben. Muchas gracias por tus... Te lo puedes untar en las entradas. Oye, eso. Oye, eso. Nada que ver, ¿no? Estamos ahí. Te digo que así son. Pero bueno, vamos a seguir platicando nosotros. ¿Sabes eso que me está sonando? A la apuesta, ¿eh? Sí. Mañana, pero dijimos mañana. Mañana todos vamos a poner. ¿Tú eres Joshua, no, verdad? No, no. ¿Said? Ah, Zaid, Zaidcito. También está el bigote de la barba, pero tú no vas a apostar. Todos, americanistas, vamos a ir sobre el pumista, a ver si es cierto. Sobre los... Miau. Esa. Miau. Bueno, ya este... Seguimos, ¿no? Bueno, querido, pues bueno, usted ya sabe, las redes sociales, en un momento, pues ya va a aparecer en sus pantallas. Ya pasaron todas las redes sociales para que usted nos contacte con mucho gusto. Ya concentrense, ¿no? Pero, ¿qué les parece si ahora sí arrancamos con nuestro programa, Gustavo? Por favor. Venga, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues rápidamente, la selección oaxacaña de Vox tiene un nuevo entrenador. Vamos a ver de quién se trata, acompáñenos. El martes 16 de noviembre fue presentado el entrenador José Luis González Fuentes, quien se incorpora desde este momento a la plantilla de entrenadores de Vox de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte de Oaxaca. El gimnasio Ricardo Flores Magón fue el escenario donde se dio la bienvenida al entrenador de origen cubano, el cual se encargará de la selección del Estado rumbo a la Olimpiada Nacional 2016. En el evento estuvieron presentes la licenciada Julieta García Leiva, directora general de la SECUDE, Elmer Miranda Parra, presidente de la Asociación Oaxaqueña de Vox, Marcelino Albuerne Ronquillo, jefe de la Unidad de Desarrollo del Deporte de la SECUDE y Paul Zitli Ayala Avilés, metodólogo de la SECUDE. Julieta García Leiva se mostró entusiasmada por la llegada del entrenador. El arribo de este instructor se logró después de mucho esfuerzo y hoy lo tenemos en Oaxaca para que elevemos la calidad en la plantilla de nuestros instructores y sobre todo la calidad de nuestros atletas, manifestó. Por otro lado comentó que en el box oaxaqueño debe imperar la unión, ya que se tienen grandes atletas con posibilidad de hacer una gran carrera en la disciplina. Hay que mantenernos unidos en pro del box de Oaxaca, dijo García Leiva. Por su parte, Elmer Miranda expuso que se tenían muchos años pidiendo un entrenador cubano de la más alta calidad y resaltó que en esta administración se consiguiera este objetivo. Desde el inicio de esta administración pedimos al instructor, yo sé que esto lleva tiempo de conseguir y hoy afortunadamente logramos tenerlo con nosotros. Bienvenido sea, expresó el funcionario. El profesor José Luis González Fuentes es licenciado en Cultura Física y Deporte con especialidad en boxeo. Nueve años fue atleta de alto rendimiento en el equipo nacional cubano, de 1983 a 1992. En los últimos cuatro años como entrenador en Cuba fue campeón nacional. Del 2007 al 2009 fue entrenador en Venezuela, clasificando tres atletas al equipo nacional de ese país. Y entre los atletas destacados que ha entrenado está Roniero Iglesias Solotongo, campeón en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en los 69 kilogramos. Y Lázaro Álvarez Estrada, dos veces campeón mundial en los 60 kilogramos. Al finalizar la presentación se realizó una clase muestra y topes de entrenamiento en los que participaron integrantes de la selección estatal. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Y tarán, un fuerte aplauso por favor para nuestros invitados el día de hoy. Aplausos y chiflidos, eso me encanta. Pues está con nosotros Emanuel Gómez y Ángel, serán jugadores de Tigrillos Dorados de MRCI. Y chicos, bienvenidos. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Fue un gusto tenerlos aquí con nosotros, ¿eh? Igualmente. ¿No bienvenido? No, no hemos tenido la oportunidad. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros. Y sobre todo, pues queremos felicitarlos, pero en especial a ti porque debutaste, ¿eh? Cuéntanos de eso, ¿cómo te sentiste? Sí, pues la verdad es que yo me sentí muy emocionado. El equipo, pues, jugó muy bien. Yo me sentí arropado por mis compañeros de más experiencia. Y pues fue un partido no fácil, pero al final pudimos sacar el resultado y fue lo importante. Pero en el debut me imagino que momentos previos estabas con el nervio de todo lo que dan, ¿no? Sí, este, obviamente cuando vas a debutar tú siempre quieres hacer las cosas bien. Y, pues, sí, este, son muchos los nervios antes de, previo al partido. Pero, pues, con la ayuda de mis compañeros de experiencia, pues ya ellos me arroparon muy bien, la verdad. Claro, por supuesto, ya te sentiste más seguro. Sí, muy, mucho, muy seguro. ¿Y cuántos tiempos, qué tiempo jugaste? ¿Estuviste en el cancho o jugaste todo el partido? Jugué todo el partido. Perfecto. Sí, se dio la oportunidad de jugar todo el partido y lo jugué. ¿Fue la familia de donde eres originario? De aquí de Oaxaca, yo soy de aquí de Oaxaca. Sí, perfecto. ¿Fue la familia? No, nadie fue. ¿Quién les dijiste? ¿Cómo fue? Estaban de visitante. A ver, mané, pero por qué no fue tu familia. Porque, pues, fue un partido que pavos fuera y la familia no pudo asistir. Bueno, pues, los perdonamos. Está bien. Ángel, ¿qué onda? ¿Cómo te has sentido con el equipo? Buenas noches, pues, muy bien, muy contento. Seguimos trabajando y siempre buscamos seguir para adelante. ¿De igual de dónde eres? ¿De acá de Oaxaca? Sí, de aquí de la ciudad. Del centro de la ciudad. Oye, qué padre, orgullosamente oaxaqueño, Gustavo. Sí, claro que sí. Es correcto, pues, bienvenidos al programa. Y, bueno, oigan, nada más así rapidito. ¿Están estudiando? Sí, sí. ¿Qué estás estudiando? Yo, el bachiller. ¿Qué tal? ¿En el cobao? ¿En un CETIS? ¿En el CETIS 103? Mira, ellos sí estudian. Sí, ellos no van de tres, cuatro. Dos, que no quiero decir el nombre, que ya nada más se dedican al fútbol, ¿no? Pero qué bueno que van a la par, que combinan el estudio con el fútbol. ¿Y cómo es que se manejan? ¿Cómo es que lo combinan? ¿Cómo es que se dan sus tiempos? O sus papás o los maestros le dicen, es que necesitas sacar cierta calificación para que sigas, ¿o cómo está la onda? Pues, lo más importante es explicarle la situación al profesor y tanto al entrenador. O sea, tengo que hacer tal trabajo, dame permiso de faltar al entrenamiento. O tengo que hacer tal viaje con mi equipo, dame permiso de faltar a clases. Entonces, como que ambas partes se combinen y, pues... Dicen por ahí que cambian autógrafos por calificaciones. Las firmas, ¿no? Sobre todo Emma, sobre todo Emma. A ver, cuéntanos. ¿Qué onda? ¿Vas al foodie? ¿Algún profesor te ha dicho, oye, consígueme el autógrafo y te paso con 10? ¿O te subo un punto? No, la verdad es que no, este, mis maestros, pues... No, pues ya empiezan a negociar. Sí, están enterados. Oye, dice que no, pues ya negociar. Sí, ya voy a hablar con los maestros. De veras, gente. Para cambiar autógrafos por calificaciones. No, pues sí, la verdad es que mis maestros, pues sí están enterados y, pues igual, como dice mi compañero Celón, este, avisarles, no saben qué, pues me toca viajar con el equipo y pido despermiso y viceversa. Igual, cuando tenemos que hacer un trabajo extraclase, igual pedir permiso con el profesor Agustín para poder faltar... Claro, me imagino que la misma responsabilidad es con tus papás, ¿no? O sea, tus papás te dicen, ¿sabes qué? Si me bajas de calificación, no me vas, no me vas con la pena. Sí, sobre todo mi mamá, ¿no? Que es la que... Siempre la mamá, o la del cinturón, como no, o la chancla o el cinturón. Pero aparte, para que la gente sepa, ellos van a la escuela temprano, y de ahí, ni bien terminan las clases, vámonos, porque hay que cambiarse y hay que irse a entrenar a las 3 de la tarde en el entrenamiento. No, a las 5. A las 5. Perfecto. Pues, precisamente hablando nosotros de los estudios y esas cosas, a ver, ¿cómo nos vas a recomendar? Para todos los jóvenes que quieran ingresar a la UNAM, bueno, pues les recomendamos que se acerquen al Colegio Nacional de Matemáticas, porque ellos les ofrecen cursos de capacitación para su examen de admisión a la UNAM. Recuerden que cuentan con dos modalidades, presencial y en línea, y pueden pedir informes en Amapolas, número 415, esquina con eucaliptos, aquí en la Colonia Reforma, o también marcar al teléfono 5144449. Recuerden que el CONAMAT los prepara para su ingreso a la UNAM, así que, bueno, también ustedes, pues, no. Sí, que están en bachillerato, exactamente, así es, justo. Echale ganas, jóvenes, para la escuela. Bueno, pues, vámonos, ¿qué les parece, Ángela Emanuel, Anaya, Pablo? Así nos vamos a nuestro primer corte. Y después del corte. Continuamos con más de Jueves de Chapus y Tigrillos de MRCI. Acompáñanos. Mi nombre es Frederico Ganga, jugador delantero, jugador de Chapus y Leoneiros. Síguenos en MVMD Potes.